Tenemos una integral, una integral y este es de matemáticamente, el jueguito se llama Conséntese, a ver quién se anima a hacerlo, ¿qué tal? Aquí el proceso nos dice y nos da una idea, jueguen cartas, jueguen integrales, cada número es una carta, ¿qué tal? Aquí tenemos un polinomio dividido en un binomio elevado al Q, entonces tenemos aquí la solución, lo primero que hicimos fue verificar si era la fracción propia o impropia, es propia porque es mayor, el numerador, la potencia es mayor, en este caso es 6 y arriba tenemos 5 porque 2 por 3 es 6, es mayor, y luego miramos que aquí está x al cuadrado más 4 al cubo y está factorizada porque pertenece a esto, a x al cuadrado más 0 de x, 2 de x al cuadrado más c, 4 sería c, entonces dice que debe ser mayor, entonces si miramos, dice que a, que vendría siendo a, aquí es 1, entonces es mayor que 0, y c sea mayor que 0, aquí es 4 mayor que 0, entonces ya está factorizada, como ya sabemos que está factorizada, entonces simplemente le vamos a colocar unos valores, a esta fracción le vamos a colocar valores, entonces la primera sería x al cuadrado más 4 que sería el denominador, en la parte de arriba le colocaríamos, en este caso le coloqué px más a, y en el segundo que x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, recordamos que eso era el cubo, más bx más h más x más t y cx al cuadrado más 4 que sería el cubo, bueno, nos sale 2, 4, 6 letras, luego lo multiplicamos para eliminar por este mismo, para eliminarlo, recordamos que aquí buscamos el mismo común y el mismo común bendeciendo este que tenemos acá, sí, y lo multiplicamos por él, luego entonces después de ello, vamos y vamos multiplicando, decimos p, decimos x al cuadrado más 4 por x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, x al cuadrado más 4 elevado al cubo, cierto, eso está, entonces aquí tenemos x al cuadrado más 4, este x al cuadrado más 4, pues no lo está, entonces nos multiplicamos px más a por x al cuadrado más 4, recordamos que este x al cuadrado más 4 elevado al cubo se nos iría con ese, y así vamos con todos, vamos multiplicando, vamos multiplicando, listo, después de ello entonces vamos a operar, aquí operamos el binomio, aquí tenemos un binomio elevado al cuadrado, pues lo operamos, después la operación bx más y es la multiplicación de polinomios y eso es el tercero bachillerato, después de ello entonces que hicimos, cogimos y empezamos a mirar dónde, a sumar dónde están las, en el polinomio los que están elevados a las 5 y lo sumamos, en este caso solamente este estaría y empezamos a agrupar los p5, los p3, los x4 y así empezamos a localizarlos todos y a operarlos y sumamos, luego empezamos, luego empezamos a factorizarlos, en este caso x al cubo tenía varios, entonces x a la 2 también se pudo factorizar y x solo también se puso factorizar y eso fue el resultado que nos tocó, nos quedamos ahí, después de ello, como tenemos eso, entonces que vamos a hacer, después de ello, entonces como ya teníamos eso, nos fuimos para este lado, empezamos allá, ya tenemos la factorización y empezamos a mirar la igualdad, esta pequeña igualdad que tenemos acá arriba, si, y pasamos a este punto acá, para hallar p, para hallar los 6, que tenemos, tenemos 4 letras, 6 letras que no conocemos, entonces ya teniendo en cuenta empezamos a mirar los coeficientes, decimos p, x a la 5, aquí me voy a dar p, x a la 5, p, entonces decimos p, x a la 5, x a la 5 aquí es, el valor es p, aquí lo colocamos, pero al otro lado, que es este lado, cuánto vale p, x a la 5, 1, entonces lo colocamos 1, aquí, x a la 4, el valor es a, aquí lo tenemos a, pero a este lado, cuánto vale a, entonces a este lado, miramos, vale 3, y lo colocamos aquí, y así subimos, seguidamente, si, entonces, para hallar los otros valores que hicimos, pues entonces colocamos, entonces colocamos los valores, cuánto vale p, empezamos a descomponer aquí, nos dio una, nos dieron varias ecuaciones, varias ecuaciones, se dice 4 ecuaciones, 2 aquí son 6, entonces son 6 ecuaciones acá, pero aquí nos quedaban, ya 2 nos da el valor, nos quedaría 4, 4 ecuaciones, entonces empezamos a reemplazar la p, la a, la b y la h, si, aquí está, después de que tuvimos eso, entonces nos pasamos, pasamos a este lado, después de ello, pasamos a este lado, después de ello, aquí, entonces, que es que me hace, me hizo falta esto, después de ello, pasamos acá, ahí está la flechita, y ahí está, colocamos esta fracción, y empezamos a reemplazar, empezamos a reemplazar el valor, cuánto vale p, 1, por x, ahí está, cuánto vale a, 3, entonces empezamos, cuánto vale b, en este caso 0, por x, cuánto vale h, 0, y aquí están los valores, h vale 0, c vale 2, t vale 0, p vale 1, a vale 3, listo, y empezamos a reemplazar, a reemplazar los valores, listo, recordamos que 0, por x, más 0, pues 0, 0, dividido en una cantidad, me da 0, entonces ya cuando tuvimos eso, empezamos a desarrollar lo que se llama la integral, para hacer la integral, nos sacó a hacer este proceso, es decir, cuando usted va a hacer un sacocho, usted primero pela la papa, la yuca y todo ya lista, y luego dice, ya ahora sí me voy a la olla, pues ahora sí a la olla echa todos los productos, que ya tengo la papa, la yuca, la carne, todo lo que se quiera, listo, pues aquí pasa lo mismo, aquí ya tenemos una integral, listo la olla, que aquí tenemos la integral, x al cuba, a la estufa de una vez a cocinar, tenemos x y cogimos esto y esto es igual a que, al producto que teníamos, a este producto que fue lo que obtuvimos, y empezamos a aplicar propiedades de las integrales, y aquí debajito está que x sobre x al cuadrado, más 4, está u, le sacamos la derivada, x al cuadrado, más 4, y nos concuerda que tenemos arriba una x, no, falta un 2, pues habría que agregarle 2, pero como estamos buscando para servir a dividir, y eso es lo que tenemos aquí abajo, un medio de u, y la operamos toda, y aquí sería la siguiente, aquí vamos en el orden, un medio de u, y eso sería un medio logaritmo de, x al cuadrado, más 1, eso es lo que nos dice una propiedad, vamos con el segundo que nos dice más, tenemos 3, la integral de x al cuadrado, más 4, también tenemos una fórmula, que aquí nos dice, x al cuadrado, más 4, aquí ya cambia la cosa, porque resulta, pasa que aquí, en la anterior yo le podía agregar un 2 que me sea falta, aquí yo debería agregar un 2, pero resulta que le agrego, tengo eso un 3, y además no tengo la x, me toca operarla con una propiedad que es muy diferente, me dice que de u sobre u al cuadrado, más al cuadrado, es igual a que a u sobre a, por tangente de, menos 1 sobre u, menos 1, por, perdón, por u sobre a, más 0. Yo clasifico quien es u, quien es a, después de ello, que es, aquí tengo, aquí en esta parte, tengo quien es u, y quien es a, para sacar la raíz, y lo reemplazo, que fue lo que es acá, lo reemplacé, este 3 yo lo puedo sacar, este 3 lo puedo sacar, este 3 lo saco y x al cuadrado, más 4, y yo empiezo a operar esta partenita que tengo acá, y ese valor me daría 3 por un medio, por tangente de la menos 1, de x sobre 2, y aquí tenemos aquí, aquí está, aquí está la parte, aquí sería el 2 que sería a, y aquí u, u sobre a que también sería 2, entonces por eso lo sacamos, aquí ya está operado, un medio y x sobre 2, bueno, también lo multiplicamos y dijimos que 3 medio por tangente de la menos 1, x sobre 2, esa sería una parte, ahora vamos con la otra parte, que sería este, esta integral que me faltaría, pues también hay otra integral que me dice que cuando yo tengo un producto como ese, yo tengo u a la n, por du, es igual a u, por n más 1 sobre n más 1 más c, y empiezo a operarlo, lo bajo, lo divido, y ese es el resultado, ese es el cuadrado más 4 minutos sobre minutos, entonces tenemos aquí, ya multiplicación, multiplicación, se multiplicó, y luego se colocó aquí, a la respuesta, sería un medio del logaritmo natural, valor absoluto x al cuadrado más 1, que ese es el resultado de esta fórmula, más 3 medios por tangente de la menos 1, x sobre 2, que cuando veamos integrales como esta, significa que tengo esta fórmula, menos 1 sobre 2 sobre x al cubo más 4 elevado al cuadrado, significa que lo operé con esta fórmula, cuando yo ya tenga eso, significa que yo ya estoy hecha, entonces se llama concéntrese, concéntrese haciendo el ejercicio usted, memorice, tenga desarrollo cognoscitivo, aprenda con matemática alimenta, es un profesor que nos da toda la paciencia para aprender y es virtual, podemos devolver y rectificar y mirar donde podemos, ya es cuestión del alumno que como pueda entender, bueno, un feliz día, concéntrese con el profesor Armenta.